Uno de los recorridos más largos y agotadores lo harán los romeros de Cotobrus, pues caminarán más de una semana para llegar a los pies de la Negrita. Saldrán el 24 de julio de San Vito hacia Sabanillas, después de la misa de envío. Para este año se celebra a las 11 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. El recorrido es de 16 kilómetros aproximadamente. Entre 5 y 6 de la noche ya todos los romeros están en el albergue. Aquí se participa de una oración con los hijos de María Santísima y luego se suministra la cena, para luego descansar y prepararse para el otro día. El 25 de julio se sale de Sabanillas en horas de la madrugada hasta Paso Real. Son 30 kilómetros aproximadamente. Todos los romeros están en el albergue como a la una de la tarde. Para el 26 de julio se sale de Paso Real hacia Santa Marta de Buenos Aires, unos 38 kilómetros, mientras que el 27 de julio se sale de Santa Marta hacia la fortuna de Pérez Celedón, 30 kilómetros de recorrido. Para el 28 de julio se sale de la fortuna de Pérez Celedón hacia Casa Sinaí, una distancia de 28 kilómetros aproximadamente. Como a la una de la tarde se esperan que ya todos los romeros estén descansando en el albergue. Para el 29 de julio se saldrá a Casa Sinaí en San Isidro del General en la madrugada, hacia el kilómetro 100. En la escuela del nivel son 38 kilómetros aproximadamente. Los últimos romeros llegan entre 4 y 5 de la tarde. El 30 de julio salen del nivel hacia Macho Gaf en la madrugada. El recorrido es de 40 kilómetros aproximadamente. En esta ruta algunos romeros han llegado al albergue a las 6 de la tarde. En el caso, el 31 de julio se camina de Macho Gaf hacia la cangreja. El recorrido es de 29 kilómetros aproximadamente y la salida es en la madrugada. También la hora depende de las condiciones del clima y del frío. En este albergue los últimos romeros llegan cerca de las 2 de la tarde. El último día será el 1 de agosto. Se sale la cangreja hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Son 20 kilómetros en total, 12 kilómetros terminando de bajar el Cerro de la Muerte y 8 kilómetros entrando hacia la Basílica. La llegada normalmente es cercana al mediodía.